En España las desas se consideran que tienen una superficie de aproximadamente 3 millones y medio de hectáreas. En Andalucía aproximadamente 1,2 millones de hectáreas de desas arboladas. Es un ejemplo de sostenibilidad en sistemas agro-silvopastorales que ponen en equilibrio los tres elementos, la agricultura, la ganadería y la selvicultura, es decir, el manejo del pasto, el manejo del cultivo agrario y el manejo del árbol. Hay desas de sabina, incluso hay desas de madroño, por ejemplo en Cabañeros, hay desas de cornicabra, por ejemplo en Sierra de Mágina, hay desas incluso de pinar o desas de rebollo o desas de freno. Por tanto volvemos a ese concepto amplio de la desa que es un modelo de gestión integral de los recursos de sistemas naturales, recurso pasto, recurso árbol, recurso cultivo. Posiblemente la primera referencia a la desa, que es de origen visigodo, en el Fuero Juzgo, se hacía referencia a estos terrenos acotados, muchos de los cuales eran terrenos de pradera, de pastizales, que aprovechaba la ganadería de forma extensiva. El objetivo de la desa era proteger o acotar un territorio para que la ganadería aprovechara los pastos y esos pastos estuvieran regulados. Por tanto, en principio el concepto de desa no está vinculado a la presencia de un tipo particular de vegetación. Para hablar de desa, tendríamos que remontarnos de desa propiamente dicha al origen del término, que es defensa, que es un término que se acuña en la Edad Media, para defender territorios bien de ganados transhumantes, por ejemplo, bien de las propias correrías y batallas que existían entre los musulmanes y los cristianos en zonas como esta donde estamos, que fueron, como esta de los pedroches, zonas de frontera durante mucho tiempo. Pero si queremos hablar de desa como liberación del arbolado del monte mediterráneo original, pues quizá tendríamos que irnos incluso a la prehistoria. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que esta zona donde estamos es una zona donde hay una abundancia de dólmenes muy importante y hay otras zonas de Andalucía donde también hay mucha cultura megalítica asociada a la dehesa, como es la Sierra de Huelva. Podemos considerar que el primer proceso de intervención sobre estos bosques data del Neolítico y de la Edad de Bronce. Estamos hablando de hace aproximadamente unos 6.000 años. Tenemos que tener presente que en la península ibérica el fuego se utiliza hace más de 200.000 años. Por tanto, es un elemento modelizador del paisaje. Lo que ocurre es que con el Neolítico y la llegada a la agricultura y la ganadería, eso se hace de una manera mucho más intencionada. El hombre ya utiliza el fuego como una herramienta de apertura del bosque y, sobre todo, ya es el hombre un elemento constructor de estos bosques abiertos porque lo que busca es la presencia de un estrato herbáceo lo más extenso posible. Eso le permite, a través de la domesticación de esas razas de herbívoros, poder utilizar de manera productiva estos bosques. También tenemos que pensar que, muchas veces, un componente importante de la alimentación de estas poblaciones originales era el consumo de bellota. Por tanto, también favorecían a aquellas especies con mayor capacidad productiva de bellota, particularmente de bellota dulce, el caso de la encina o el caso del alcornoque. Por tanto, el hombre realmente iba construyendo el bosque en función de sus necesidades, necesidades productivas, necesidades de alimentos, necesidades de combustible, etc. La época romana, por ejemplo, la sierra de Córdoba, por ejemplo, estaba tan apreciada como la propia campiña como fuente de recursos forestales. La minería necesita de la madera y la madera pasa necesariamente por la dehesa. Hay mosaicos, hay testimonios de la época en la que se habla, ya en época romana, del dulzor de las bellotas de zonas como esta. En la época visigoda también hay una cultura de explotación agrícola y, fundamentalmente, ganadera muy importante. Y de ahí enlazaríamos con la época musulmana. El poblamiento de toda Sierra Morena es, fundamentalmente, bereber. Y los bereberes son pueblos, como todo el mundo sabe, ganaderos procedentes del norte de África. Se puede decir, incluso a riesgo de caer en una visión simplista, que son los árabes los que ocupan, después de la conquista musulmana, las zonas de mayor calidad. Y estas zonas marginales, que luego se convierten en dehesas, como conocemos hoy, se aprovechan por pueblos como los bereberes. De hecho, en la comarca de los Pedroches tenemos emplazamientos bereberes muy singulares, como el castillo del Kutna. El propio término Kutna proviene de una tribu bereber que es Katna, o topónimos como Guadalbarbo, que deriva de la palabra Guadalbar, que es río de los bereberes. Y esos bereberes son pueblos pastoriles que se dedican a la ganadería. Y la ganadería, para practicarse en entornos como el del Monte Mediterráneo, necesita de esa liberación de los pies de árbol de mayor porte, y de la bellota, la leña y la generación de zonas abiertas de pastillas. El origen de la dehesa es 100% antrópico. Tenemos que pensar que muchos de estos bosques que actualmente vemos como montes adhesados, o bosques adhesados, o sistemas de dehesa, proceden de una vegetación mediterránea antigua, lo que algunos autores llaman las selvas mediterráneas. Eran bosques muy complejos, con una enorme presencia de especies, principalmente de robles, el roble melojo, el quejigo, el alcornoque, la encina, con presencia de pequeños arbustos, como el caso del madroño, el caso del aviérnago y otras especies. Pues simplemente esa vegetación original fue inicialmente simplificada por la acción del hombre, a través del fuego, a través de la apertura del bosque, y lo que dio lugar fue a estructuras mucho más simples. Simples en cuanto a especies, había especies que se veían beneficiadas por la acción del hombre, el caso de la encina, el caso del alcornoque, incluso del quejigo, frente a otras especies que se veían perjudicadas por la acción del hombre. Y también y sobre todo una simplificación estructural, que es básicamente la apertura del bosque. Pasamos de estructuras de bosque muy cerradas, muy complejas, a estructuras donde realmente se empieza a abrir el bosque para aumentar la presencia de los pastos. Ese aprovechamiento del pasto, o ese aprovechamiento ganadero del bosque, ya lo hacían los grandes herbívoros naturales, como es el caso del uro, o del cebro, que eran básicamente especies autóctonas que aprovechaban el pasto, aprovechaban en general todo este tipo de paisajes, que ya tenían una estructura parecida a lo que podrían ser una sabana. Y tenemos que tener en zona ya medieval, a partir de la conquista cristiana de Toledo, fundamentalmente, que se produce en el año 1085, pues las tropas cristianas empiezan a bajar hacia el sur, pues es necesario generar espacios como estos, pero son espacios que son muy inseguros, porque son fuentes de conflicto permanente. Entonces, en ese margen de entre la conquista de Toledo de 1085 hasta 1236, esto es una tierra de nadie, una tierra a la que sí llegan ganados, protegidos muchas veces por el ejército, y son tierras de nadie que alternan periodos de paz y periodos de conflicto, asociados a los castillos que hay en esta zona, o en zonas como Jaén, o en zonas como la banda gallega del norte de Huelva y del norte de Sevilla, que son zonas protegidas por fortificaciones precisamente para proteger esos ganados. Ese proceso histórico, el sistema evoluciona de esos bosques naturales hacia sistemas silvopastorales o agrosilvopastorales, con un importante equilibrio de producciones. Tenemos que pensar que normalmente la dehesa está en terrenos de baja productividad, baja productividad agraria. Si fuera en terrenos de alta productividad agraria, como ha ocurrido en muchas comarcas de dehesa, originalmente o históricamente, la dehesa hubiera ido degradándose en beneficio de la agricultura. Sin embargo, la permanencia de estas dehesas en terrenos de baja productividad agraria se debe principalmente a esa capacidad de equilibrio en las producciones. Tenemos que pensar que una dehesa al final es un sistema de equilibrio de producciones entre los elementos principales, que son el pasto, a través de la ganadería extensiva y el árbol. Y el árbol lo que va a producir principalmente es fruto y combustibles. Por tanto, ese equilibrio en las producciones es lo que garantiza también la permanencia y la conservación de la dehesa. A partir del siglo XV, fundamentalmente, se generan o se crean lo que se llaman los ordenamientos de dehesas. De hecho, hay muchas poblaciones que están vinculadas o su primera cita documental aparece vinculada a esos ordenamientos de dehesas. Y en esos ordenamientos de dehesas se regula cómo se va a administrar ese territorio, cómo se va a gestionar el arbolado, cómo se van a delimitar los periodos en los que entran los cerdos, los periodos en los que entran las ovejas, los periodos en los que se pueden hacer barbechos, los periodos de rastrojera. En el caso en el que estamos, que en el caso que nos ocupa de los pedroches, hay unas ordenanzas del siglo XVI que se emiten por parte de las siete villas que son mucho más escrupulosas en algunos términos que las que hay hoy en día. Y gracias a eso, la dehesa ha pervivido hasta nuestros días. Ya en aquellos tiempos, hace 500 años, los habitantes de este territorio vieron cómo era el principal recurso que tenían para subsistir por la falta de capacidad agronómica que tienen las tierras y por las ventajas que produce el árbol. Cuidan mucho de que todas las grandes matas de chaparro se limpien bien, que las podas no sean agresivas, o sea, que se regula incluso que no se puedan cortar troncos que sean mayores del tamaño del muslo de un hombre de tamaño medio. Se mide así. Se regulan las entradas de ganados y las salidas, las siembras en función del santoral, muy vinculada a las estaciones, como toda la gente que vivía en aquel tiempo, muy vinculada a la tierra. Y de gracias a esa regulación, la dehesa vive un periodo de esplendor en los siglos XVII, XVIII y primeros del XIX, que es cuando realmente se consolida como gran recurso de todos estos territorios del suroeste español. Claro, estamos en uno de los sistemas de mayor biodiversidad que podemos encontrar en el sur de la península ibérica, biodiversidad que componen elementos como puede ser el pasto, el pasto aporta una enorme biodiversidad. Recientemente hablábamos de la biodiversidad que alimenta, esa biodiversidad que alimenta está muy bien representada en los pastos de la dehesa, en la propia variedad de arbolados. Cuando hablamos de biodiversidad, no hablamos solamente de especies, hablamos de diversidad genética. Encontramos una enorme diversidad genética, estamos en una de las áreas, la comarca de Los Pederses, de mayor biodiversidad de encinares. Por tanto, tenemos una biodiversidad genética que también hay que conservar. Después tenemos una biodiversidad vinculada a la fauna. Hoy por hoy, la dehesa, su alta rentabilidad estaría asociada a los servicios ambientales de la dehesa. Servicios ambientales que vienen en forma de paisaje, que vienen en forma de biodiversidad, que vienen en forma de uso público, que vienen en forma de carbono, que vienen en forma de oxígeno. Esos servicios ambientales que la dehesa genera, hoy por hoy, no están reconocidos económicamente. El futuro de estos territorios, y esto ya es una opinión personal, tiene que ir ligado a la calidad de las producciones y a la custodia del territorio y de la biodiversidad. Y dar un valor añadido a todas las producciones que surgen de este paisaje cultural. A mí me parece muy injusto que los propietarios de dehesa no tengan una compensación adecuada por custodiar este territorio tan importante. Tenemos que tener en cuenta que protegemos un templo barroco del siglo XVIII y nos despreocupamos de árboles como estos que tenemos aquí, que tienen los mismos años que un templo barroco. Y hay miles. ¡Gracias!